¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Celia Ramírez Díaz y Lauro Antonio García Chavarría. Que el Señor les conceda el descanso eterno. ¡Y lucha para el descanso eterno! Vamos a pedir también por los sacerdotes que cumplen años, sacerdotes de nuestra diócesis. Por el Padre Saúl Villa Cázares. Por el Padre Javier Ramírez Guzmán. Y el Padre Nicasio García Asid. Que el Señor les llene de gracia y bendición en este día de su cumpleaños. Pedimos también por la salud de Roberto García Winder. Por la salud de la niña Paola Navalovera. Por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos. Por la salud de alma y cuerpo de los enfermos. Por la conversión y salvación de los que se encuentran presos o en centros de rehabilitación. Por los migrantes e indigentes. Por la conversión y unidad de las familias. Por la paz del mundo. Por las almas del purgatorio y los niños no nacidos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes hermanos. Que he pecado mucho de pensamiento. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios. Dios que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito. Conserva en nosotros la obra de tu misericordia. Para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, sentados. Señor, sentados. E irritado, oró al Señor en los términos. Señor, esto es lo que me temía cuando estabas en mi tierra y por eso me di prisa de huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Ninive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Ninive. Entonces, el Señor Dios le hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba de ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces, Jonás deseó morir y dijo, prefiero morir a vivir. Entonces, el Señor le dijo a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Ninive, la gran ciudad en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno y clemente. Tu Señor eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tu Señor eres bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y a todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mí, y a mi súplica, da respuesta pronta. Tu Señor eres bueno y clemente. Dios, extrañablemente compasivo, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor eres bueno y clemente. Aleluya, 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 aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. No basta escuchar y trabajar o hacer, como el Evangelio de ayer que escuchábamos, ¿verdad? Marta escucha, Marta escucha, María escucha y Marta trabaja. Las dos buscan el bien del Maestro. Pero no basta solo hacer y escuchar. Hablábamos ya de la necesidad de la oración. Y hoy, San Lucas nos dice y nos hace ver que un día en que Jesús estaba orando. No es casual que Jesús enseñe la oración del Padre Nuestro a sus discípulos. Jesús estaba orando. Y es San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos presenta más veces a Jesús en esta actitud de oración, orando. Y con ello, Jesús nos está enseñando la necesidad de orar. Así, en otro pasaje, nos va a decir también que Jesús, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Nos va a enseñar esto con una parábola más adelante. Una parábola, una pobre mujer que pide al juez que le haga justicia. En fin, eso lo veremos otro día. Pero la necesidad de orar siempre sin desfallecer. La oración siempre será un diálogo de mucha confianza. Jesús enseña a quién debemos orar. Con quién debemos hablar. A quién podremos tenerle confianza. ¿Cómo nos enseña Jesús? ¿A quién hablarle? ¿Hablarle a Dios? Como estar así entendiéndolo literalmente. ¿A Dios? ¿O a un Padre? Sí, sí es a Dios. Pero Dios es un Padre. Lo que nos invita a ser los niños. Pues solo los niños pueden tener toda la confianza en sus padres. Los niños, aunque vean que o no vean o no entiendan que sus papás no son los mejores. Pues siempre, todos descubrimos después de unos años que nuestros papás, pues no eran los mejores. Los más santos, los más sabios. Sí, podremos decir, eran muy buenos ya cuando se murieron. Sí, fue muy buenos siempre, mi Padre. Siempre fue muy bueno. Pero cuando estamos en la etapa de la adolescencia, no son tan buenos los papás. No nos permiten muchas cosas. Siempre nos prohíben y nos dicen, no hagas, no hagas, no toques, no. No eran tan buenos. Entonces necesitamos bajarnos más de la adolescencia. Ser niños. Para poder entender a nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre en el que tengo toda la confianza? Y puedo hablar con Él. Y me puede dar lo que yo necesito, lo que le pido. ¿Sí? Y a veces Dios nos concede hasta nuestros caprichos. ¿Sí? Caprichos ni siquiera es lo que necesitamos. A veces los caprichos. Y no porque realmente lo necesitemos, sino para que nos demos cuenta nosotros. Primero de la bondad de Dios como nuestro Padre. Y segundo, pues para que notemos cuando nos equivocamos al pedir algo. Que no era lo que necesitábamos. Nos concede hasta los caprichos. Cuando contemplamos así la primera lectura. Y estamos viendo a el profeta Jonás que Dios había enviado a Nínive. para anunciar que esa ciudad sería destruida por el comportamiento de todos los habitantes. Jonás no quería ir. Y dice, ya sabía cómo era Dios. ¿Para qué me manda si ya sabes? Yo ya sé que los vas a perdonar. Ya sé que vas a tener misericordia. No los vas a castigar. Tú ve. Y lo manda y hasta que vaya. Y dice Nínive era una ciudad grande. Que se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás fue todo un día predicando. Nínive va a ser destruida dentro de... Cuarenta días. Imagínense diciéndole a las ciudades. ¿Quién le iba a creer a Conaza? Pues Nínive le creyó. Todos creyeron. Y empezaron a hacer penitencia. El mismo rey mandó a hacer penitencia. Y dice que todos invoquen al Señor. La oración viene. Entonces no es solamente hacer penitencia. Vamos a hacer. Escuchar al profeta que dice que si no nos convertimos. Seremos destruidos. Y orar. El rey manda que todos invoquen al Señor. Además de hacer penitencia. De hacer ayuno. De escuchar al profeta. Que todos invoquen al Señor. Entonces no basta con que nosotros hagamos ayunos. Penitencias. No basta con que escuchemos a Dios. Y lo que Dios nos dice es cierto. Decimos que hermoso lo que Dios nos... No basta. Es necesario invocar al Señor. Los discípulos han entendido también que hay una necesidad. De orar. Por eso le dicen enséñanos a orar. Y Jesús les enseña entonces a hablar como Padre. El niño. Con su ternura. Con su sencillez. Es capaz. De ablandar la dureza del corazón de un Padre. Todos hemos sido niños. Sabemos como podemos ablandar la dureza de corazón de un Padre cuando no quiere dar. O cuando está enojado. Sabemos como en contentarlo. El niño sabe como en contentarlo. Y como conseguir de él lo que quiere. Por eso Jesús dice. Ustedes tienen que saber primero hablar con su Papá. Dios. Nuestra relación es con un Padre. No es con un ser que está lejano. Es con Dios nuestro Papá. Nuestro Padre. ¿Y qué es lo que hay que decirle? Primero reconocerle. Y saber que no estamos solos. Que somos hijos. Que tenemos la confianza de hablar con Él. Que aun cuando Dios es un Todopoderoso. Es un Dios de bondad y de misericordia. Que en la oración la grandeza se hace pequeña. En la oración se realiza el camino del hombre. Y como dice el Papa. El camino del hombre es don y tarea. Es grandeza y miseria. El hombre se reconoce entonces en su pequeñez. Soy hijo. Dependo de alguien. Y ese alguien es Padre. Y ese Padre es Dios. Entonces puedo acercarme. Jesús enseñó esta oración. Que nosotros decimos todos los días. Como cuantas veces en tu vida. Habrás rezado el Padre nuestro. Como cuantas le echan. Mil. Pues cuantos años tenemos ya. A ver si yo tengo cincuenta y tantos. Cincuenta y nueve años. Y pues pónganle que empecé a los cincuenta. A los este. Hace cincuenta. Hasta los nueve años. Que yo creo que empecé antes. Es porque ya a los cinco años. Mi abuelita ya me lo había enseñado. ¿Verdad? Entonces. Cincuenta años. Como cuantas veces por año. Trescientos sesenta y cinco veces. Por lo menos. Pero cuando me iba a confesar. El Padre me dejaba diez padres nuestros. Entonces. Entonces lo rezaba más veces. ¿No? Dicen. Pero trescientos sesenta y cinco. Y luego lo multiplicamos. Esos por cincuenta. O sea son muchas veces. Y pensar en tantas veces que lo hemos rezado. Es pensar también en. Cuantas veces hemos pedido. Estos favores a Dios. Estos favores. Perdona. Nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Y no nos cansamos de rezar el Padre Nuestro. A lo mejor nos cansamos de ir a decirle. Señor perdóname. Porque te he ofendido. Señor. Ya me cansé. Le pido perdón de lo mismo y de lo mismo. Y no puedo. Ya me cansé. Y cuando rezamos el Padre Nuestro. Y no nos hemos cansado de decírselo. De pedirle el favor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y pedirle. Perdona nuestras ofensas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Es como un resumen de toda la oración que Jesús nos enseña. Lo fundamental de la oración. Imagínense cuánto tiempo podríamos estar orando. Solo con esa petición de decirle a Dios Señor. Que se haga tu voluntad. Solo por decir una. Pero podríamos tomar cada expresión del Padre Nuestro. Y nunca acabaríamos. Solo con esa frase podemos pasarnos. Contemplando nuestra propia vida. Reflexionando en ella. Y Señor. Hoy te doy gracias porque me has dado la vida. Y comienza. No sé lo que será este día. Que se haga tu voluntad. Que se haga como tú quieras. He tenido tantos problemas y dificultades Señor. Quisiera salir de ellos. Pero que se haga tu voluntad. Y a través. Cada ratito. Que se haga tu voluntad. En todo lo que digamos. Que se haga tu voluntad. ¿Sí? ¿Cuánto tardaríamos? ¿Cuándo se nos acabaría? ¿Cuándo se nos acabaría? Las palabras para. Ya no decir. Que se haga tu voluntad. Porque diríamos. Ya lo dije todo. ¿No? Pidámosle al Señor que. Como los discípulos. Nos enseñe a orar. Señor. Enséñanos a orar. Para que no nos dediquemos solo a escucharte. Ir a misa y escucharte. Hacer cosas. Actividades. Pastorales. O como sean. Sino. Enséñanos a orar. Si cuesta. Pero. Hay veces que. Se acostumbra uno ya. A estar en este diálogo. Ya el tiempo. Ya ni cuenta. ¿Verdad? Yo. Cuando estamos haciendo la hora santa. A veces ya se me acabó el tiempo. Y ya está. Me voy. Más de la hora a veces. Y hablo a lo mejor mucho. Y la intención de a veces estar dirigiendo la oración. Pues a veces es por la transmisión. Porque no es fácil. Orar. Teniendo aquí enfrente. Un teléfono. En silencio. Quedarme en silencio. Contemplando a Jesús. En ese telefonito. No es fácil. Es más fácil. Estar aquí frente a Jesús. Y quedarme en silencio. Sin decir nada. Yo creo que los dejo diez minutos en silencio. Sin la musiquita. O sin hablar. Van a decir. Oh. Ya se durmió el padre. Yo creo. O ya se acabó la transmisión. A lo mejor ya no está transmitiendo. ¿Qué pasaría? Se nos va el momento de la oración. Nos distraemos en eso. En los aparatitos. Entonces. Una oración. Cuando va guiada. Cuando se transmite. Pues. Lo mejor es ir guiándola. ¿Sí? Para que todos vayan. Pues. Centrándose en el momento del encuentro con Jesús. Pero pidámosle a Dios que nos enseñe a orar. Para cuando cada quien viene a hacer su oración solo. Pues no tenga prisa en hacer oración. No. Con que diga el Padre nuestro. Con eso va a solucionar sus necesidades. Dígalo con calma. ¿Por qué vienes a rezar? Es que traigo un problema. Pero muy grande. Señor. Que se haga tu voluntad. Y con eso que desea. Que se haga la voluntad. Señor. Que se solucione. Que estas personas. Que las otras. Que mis hijos. Tenemos que. Señor. Que se haga tu voluntad. De esta situación que yo traigo. Nada más. Si es algo personal. Que estamos viviendo. Que es a veces hasta ofensa a Dios. Señor santificado sea tu nombre. Que en mi vida con mis acciones. Tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea santificado. Y repetirle. Y repetirle esa palabra. Pues lo que queremos es quitar de nuestra vida. Eso que ofende a Dios. Eso que nos. Desvía del camino. De estar con Dios. Entonces. Señor. Santificado sea tu nombre. Si. Pues vamos a pedírselo todos hoy. Al Señor. Al celebrar la Eucaristía. Señor. Enseñanos a orar. Que así sea. Que así sea. Dígnate aceptar benigno. Esta hostia trigo nuevo. Y este Jalisco es nuestro fino. Dígnate aceptar benigno. Estamos de ánimo nuestro. Y este Jalisco es nuestro fino. De gozantes de alegría. Aguardamos. A ofrecerte nuestro nombre. Y este Jalisco es por siempre. Que de tu mano recibimos. Adiós de alegría. De gozantes de alegría. Y este Jalisco es nuestro fino. Dígnate aceptar benigno. Que estamos de ánimo nuestro. Y este Jalisco es nuestro fino. Hagan oración hermanos. Para que este sacrificio mío. Y de ustedes. Sea agradable a Dios. Padre todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia Señor. Nuestros dones. Haz que por medio de estos misterios. Nos acerquemos a Jesús. El mediador de la nueva alianza. Y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo. El mundo entero ha comprendido la manera. Como debía alabar a tu majestad. Ya que en la fuerza inefable de la cruz. Se manifestó el juicio del mundo. Y el poder del crucificado. Por eso Señor. También nosotros llenos de alegría. Te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo. Santo es el Señor. Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Y esto, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco. Con nuestro Obispo Juan. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, llena a nuestras almas Que por Dios fría Señor, llena a nuestras almas Que por Dios fría Amén. Dios voy a acercarme a la mesa del Señor, Señor, que me llena a las almas, que por ti suspirá, el Señor. Dios voy a acercarme a la mesa del Señor, Señor, que me llena a las almas, que por ti suspirá, el Señor. Dios voy a acercarme a la mesa del Señor, Señor, que me llena a las almas, que por ti suspirá, el Señor, que por ti suspirá, el Señor, que por ti suspirá, el Señor. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que el Señor los cuide y los proteja. Gracias, Padre. Cristo está conmigo, junto a mí y para el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.